Hola, soy Ana Feuille, Ingenieria Informática por la Universidad de La Coruña. Antes de comenzar la carrera dudaba entre estudiar Medicina e Informática y me decidí por esta última por las buenas perspectivas laborales que ofrecía. Y de hecho, desde que terminé la carrera no hubo un solo mes en que me faltase un contrato laboral, que es algo muy importante tener en cuenta a la hora de decidir una carrera. Según terminé los estudios, comencé la investigación Informática Biomédica, que es una disciplina que te permite aplicar unos conocimientos informáticos a algo práctico como es la medicina. En mi caso lo que hacía era el análisis de imágenes de proteínas y el desarrollo de algoritmos para la detección temprana de enfermedades a nivel genómico. Tras unos años trabajando en Informática Biomédica, me trasladé al campo de la recuperación de información en grandes motores de búsqueda, como pueden ser Yahoo o Google. Y esto me ha prometido acercarme a grandes empresas de recuperación de información, como estas dos que os nombro. De hecho, en 2012 fui finalista de la Google Anitta Borg Scholarship, que es una beca que ofrece Google cada año a mujeres que trabajan o estudian en ámbitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y de hecho, este año voy a ir tres meses también a hacer una estancia de investigación en Yahoo, Barcelona. El ámbito de la investigación te permite no solo tener un horario flexible y tú te adecuas al trabajo según las necesidades o tienes un horario fijo, sino que también te permite viajar e intercambiar tus conocimientos con gente de todo el mundo. Durante estos años de investigación he podido conocer ciudades como Nueva York, Moscú, Buenos Aires o Cancún. Que haya pocas mujeres en el ámbito de la informática para mí no ha sido para nada un problema, todo lo contrario. Es más, en los últimos años los números uno de la carrera de informática han sido mujeres. Así que de verdad os animo a que curséis en la informática.